Corren, saltan y se divierten sin la menor preocupación, a sabiendas que podrían estar expuestos a contraer la enfermedad del dengue, el zika o la chikungunya tras la proliferación de zancudos. Escolares y docentes de la institución educativa Complejo La Alborada exigen a la Dirección Regional de Salud la inmediata fumigación del colegio, pues el brote de zancudos mantiene en riesgo la salud de los más de 600 alumnos de esta institución. Estamos preocupados por la proliferación de zancudos y las enfermedades que pueden ocasionar especialmente a nuestros niños que son los más vulnerables y lógicamente al personal que labora en la institución educativa. En ese sentido, el 11 de abril se ha dirigido un documento al doctor Víctor Martín Távara Córdoba, donde se le solicita la fumigación de la IE pública. Y adicionalmente también el mismo 11 de abril, hace un mes, se solicitó la fumigación dirigido al doctor Luis Ortiz Granda, que es gerente del CLAS San José. El director de la institución educativa, Carlos Arrieta Bobadilla, precisó que tras los documentos presentados no ha recibido respuesta por parte de la direza y que es urgente que se fumiguen las instalaciones del colegio para evitar posibles enfermedades de contagio. Estamos preocupados porque los chicos son los más vulnerables, entonces necesitan una fumigación urgente. Una fumigación urgente para evitar posibles enfermedades y garantizar la seguridad y la salud de los más pequeños sobre todo. Esto ha llevado a que los alumnos fabriquen su propio repelente casero para evitar ser picados por los zancudos. Así lo dio a conocer Doris Cruz, una de las docentes de esta escuela. Nosotros como medida, los niños han creado su mismo repelente casero, que es a base de clavito de olor, alcohol y aceite de bebé. Ellos tienen su repelente, ya cada niño tiene su frasquito que está allá, con su respectivo nombre, los niños cogen y se echan en sus piernitas para evitar la picadura de zancudos. Durante lo que va del 2019, el colegio no ha sido fumigado por agentes sanitarios de la Dirección Regional de Salud. Es por ello que los docentes, padres de familia y alumnos esperan que se lleve a cabo esta labor preventiva para evitar que los menores puedan contagiarse del virus del dengue, el zika o la chikungunya.